Ahora sé, panche palomo, ya te cargó la riata Pues que no se hable más, panche bolillo, hay que darle Ah, cabrón, tienes la cara bien suavecita, palomo, ¿qué crema usas, güey? Pues yo uso ni vea, ¿y tú cuál usas, bolillo? No, pues yo uso pomada de la campana, güey Pues no se siente tan mal, panche bolillo, ¿eh? Y también te ayuda para las ojeras, no tienes tantas ojeras así como yo No, es que para esas me pongo pepeno, güey, esa madre ayuda bien chedo Si se mira, güey, lo voy a intentar, es que últimamente ando bien, panche, demacrado, ¿verdad? Ey Ey, ya voy tarde, ya es la una Ey, 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 te querés, seguro menos, calmantes montes ¿Para dónde vas si sabes que el lonche se sirve a las dos y aquí no vas a pasar? Y si la quieres hacer de pedo, aquí traigo un jugateto, ahí verás tú cómo nos toca ¿Tú piensas que porque traes jugateto me vas a rellar? Pues entro a ver de cómo nos toca Ey Peche Quinteliano, yo pienso que la única forma de bajarnos a esta madre va a ser echándonos unos putazos, güey Que a veces ir hasta la mancha te la miro más grande, güey Pues ya dejá estas pinches sacatripas porque yo también siento que traigo la violencia flor de piel, güey Peche Quinteliano, pues que se haga, güey, pero no se va a limpicar los ojos, ¿eh? Va por esas sacatripas, éntrale, éntrale, cabrón Espérate, espérate ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Mira, peche Quinteliano, hubieras puesto el freno de mano, güey ¿Pues no viste que se me amarraron? No, 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 suéltame, güey Ese güey me está mirando muy feo Ya, peche Quinteliano, no te pongas martillo, güey Pues yo qué te hice, yo no te he hecho nada Pero si quieres entrarle aquí traigo un juguetete ¡Ah, muy cabrón! ¡Éntrale, cabrón, éntrale! Aquí nos vamos a ver hasta que se nos caiga el cuero, perro Véngase, no se metan, güey, no se metan Suéltame, maldito, suéltame Lo voy a desmadrar ahorita el batel Peche Quinteliano, vente, güey Dijo que trae juguetetito, te va a desmadrar, entiende, güey Por favor, güey, queremos llegar completos a la casa ¿No, qué muy maldito? Pues acá está tu juguetito, vente, cómetelo Pero mira qué tenemos por aquí Al mesbésimo copia de tigre falso Dormido en sus laureles Ahora sí te encargó la ría, garrote ¡Qué pinche legadera, pues no deja dormir! ¡Ay, garrote! Espérate, güey, deja agarrar un señal ¿No sabes qué es andar crudo? ¡Hey! Suéltame, Macario, que lo voy a desmadrar Espérate, güey, que trae jugueteto Pero pues ahí tú ¿Trae jugueteto? No, güey, ya no quiero pelear Es que ya me tengo que ir ahí para la otra, güey ¡Hey! Pues últimamente ya me hartaste, bolillo ¿Qué tal tú, brete, te traes? Si de verdad tienes ganas Vamos a echarnos unos putazos ahorita Hasta que se nos caiga el cuero Vente, güey, vente Prieto, ¿tú piensas que te tengo miedo? A mí no me andes haciendo esos panchos de paraditos Que en dos patas de todos modos igual te desmadro, güey Bájate a nivel de piso para darnos ¡Tu culo da toques, penche bolillo! Yo si quiero ahorita te aviento un kame-kame-ja ¡Hey! ¡Penche palomo, no seas collón! ¡Éntrale a los putazos! ¡Tu culo da toques, penche, Quintiliano! Tú sabes que yo no peleo los fines de semana, güey Me llegas a desmadrar y pa' qué quieres Mejor así como pelones el martes Por si acaso de que tengas suerte Me llegues a desmadrar Le digo al jefe que ando bien madreado Y pues no voy a trabajar inteligente ¡Hey! ¡Qué suerte tuve conmigo, Rumena! Me ha echado lonchi en contenedores exóticos Nomás dijo que le jalara aquí Y me dio un beseto ¡Hey! Mira, gurru, ya torcí una sacatripa A ver ¿Quién? ¿Cómo? ¡Y! ¡Cállate los ojos! La gatúbela ya se la tenía sentenciada Ahora sí lo voy a torcer ¡Pélate, sacatripas! ¡Pélate! Ya no le digas nada, gurrumeno Es en vano La gatúbela es de arroz tomar Ya se la tenía sentenciada ¡Charros! Ya le apagaron la luz al sacatripas ¡Hey! El mesmésimo, sacatripas No pensé que apagarle la luz fuera tan fácil Pero pues ni modo que me niegue ¡Ey! 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 ¿Qué traes, güey? ¿Tú quién eres? ¿Por qué me quieres desmadrar? ¿Tú no eres el sacatripas? ¡No, güey! Yo soy el bolillo ¡Ah, cabrón! Me equivoqué ¿Traes una identificación para comprobarlo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué ingenuo ese bateto! Yo soy el mesmésimo, sacatripas El bolillo solo era un sueñuelo Está muy verde para tus business Yo pienso que son sus primeros encargos Y pagará por sus errores el maldito ¡Éntrale! No que me andabas buscando ¡Vente! ¡No huyas! Tenemos una cuenta pendiente ¡Hey! Con que tú eres el mesmésimo, sacatripas Del merito pa' Singán Y tú has de ser el bolillo según mis contatos Mésmamente, sacatripas Se me echa de ver a Leguas que sabe el bolillo, ¿verdad? ¿Qué te parece si dejamos el guiri-guiri, bolillo? Y entramos a matar a prima Vengo por lo que me pertenece La gatúbela Pues ahí sí te va a quedar mal, sacatripas Fíjate tú Porque la gatúbela es mía Ahora, maldito No, 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 no Calma, bolillo A mí no me andes hablando golpeado Aquí va a volar sangre Se acabó la agusticidad, me alargo Pues hay que trenzarnos ya que se fue la gatúbela No la quería traumar psicológicamente Con la tremenda sangre loteada Que te voy a dar, sacatripas ¡Éntrale, éntrale! ¡Ey! Ahora sé, penche cantaliano Vamos a resolver nuestras reensillas de una vez por todas ¿Quieres con jugateto o a mano limpia? Espérate, penche gurrumeno No te pongas martillo, güey Mejor vamos a resolverlo con un piedra, papel o tijera ¿Para qué tanta violencia, güey? La vida es corta No seas pincho jeti ¡Ey! Ahorita vamos a quedar bien anticusados Por aquí las aventuran, verdis 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 nos van a dejar los ojos a chingadosos Ahorita que nos encuentren, güey Betis, te dije, penche cofé de tigre falso Ya las encontré Penche, Pento, ya nos cacharon Tíralas, güey, tíralas Ahorita ver, garrotes Que chingados le entalejen por mis territorios Espérate, sacatripas No te pongas martillo Lo que pasa es que había un cochinero Y te estábamos ayudando a recoger ¿Verdad que sí, cofé de tigre falso? Más claro, no lo pudiste de hacer, Pento Hey Benche gurrumeno Está chido este juego ¿Por qué no lo habías jugado antes? Los garrotazos, ¿sabes? Vete, güey A los parejitos Penche, Quinteliano Ya te encargó la reata, güey Ahí te voy, maldito ¡Dámelo, dámelo! Espérate, gurrumeno Ya se acabó el juego, güey Ya no juego Espérate Tu culo da toques Agárrate, güey Porque ahí te van a hacer niños garrotis Hey Déjamela, voy a curar a gusto, Gatúbela ¿No vistes que amanecí bien desfigurado? Más desfigurado te voy a dejar yo, sacatrapas Gatúbela, no te pongas romántica Nomás fue una pedra de tres días No aguantas nada, güey Déjamela, cura, ahorita vengo Sacatripas Si sales por esa puerta Olvídate que tienes Gatúbela Hey Pero mira nada malo que me encontré esta mañana lluviosa A un chaparreto Ahorita lo desmadro en los dos Ay, garrote ¿Cada gente es Quinteliano? No te escuché muy bien, güey Me lo pudo repetir Hey, güey Es que me venía acordando de una película bélica Que venía anoche, güey Pero todo bien Pues ahí tú me dice Que eres unos putazos, Quinteliano Ahorita los traigo en oferta Aprovechate No, no, no Ahorita ando bien, sacatripas Déjate de mí Recorrer la zona, güey Ahí te guacho Sale pues Te vas por la sombrita No te voy a quedar un rayo, Quinteliano Hey Eh, Quinteliano Mira, ven, ven Hey ¿Qué te parecen las dos gotas que me acabo de comprar, güey? Me admiro bien exótico, eh Las curruminas no se van a resistir a mí Esta se mira bien Pero mucho maquillaje La que sigue Ay, garrote No, no, no le hago este Tengo mis estándares más altos Ay, cupido Ya me pegaste Esta sí Se mira violentona Así como me gustan Para que me arrime unos buenos riatazos Sacatripas Sacatripas ¿Qué haces? ¿Qué haces, amor? Te estoy buscando Gatúbola ¿No estás viendo que estoy mal del corazón y estás espantándome? Tu culo de toques Dime que estabas debesando Gatúbola Me estás ofendiendo Estaba leyendo unas oraciones bélicas Hey Ay, garrote La banda de los patas cortas son bien peligrosos A ver, a ver, a Medveto ¿A dónde con tanta presa? Qué gusto ver los patas cortas Pero lo que pasa es que ya voy tarde para la escuela Y hoy tengo examen, güey Ay, disculpe, ¿no? Luego, este Luego nos echamos una reenseña buena Ahí nos veamos Hey Ya valió riata Ya me torció este garrote Y pa' acabarla me acabo de entrecosar Pero no hay pedo Hago como que no hablo inglés Get off of the fucking car Put your hands where I can see No hablo inglés, policía No habrá chance de arreglarnos con unos chuchulucos I'm gonna have to give you a citation To coolation, that's occasion Wait, wait Alcánzame si puedes, maldeto No, no, no Ustedes cerraron la puerta antes de que yo pasara, güey Luceron a propósito Javi, no me andes apuntando, sabes que yo te desmadro Hey Ven, chico, rumena Ahora sí me está cargando la reata Averigua qué le echaron a esas enchiladas michoacanas Y quién fue Y mi último deseo es que esconda las croquetas Que no se las chingue el mechis Porque esta ni el Big Vapuro me salva ¿No ves por ahí una rosa? A ver si de pura casualidad Y no me llores, sé feliz con otro perro En este episodio de Investigaciones Zacatripas Las imágenes que veremos a continuación son fuertes Horripilatonas, fuertonas Veamos Suelta a la perro, la vas a matar Hazme lo que quieras a mí, pero déjala a ella Indignante En tu propia casa No puedes ser más indignante que eso Que en tu propia casa No lo podemos creer Pero, pues ¿Qué se puede hacer? Vivimos en un mundo inseguro Ey Ey Boleyo, ya te metiste al Facebook El Zacatripas te te quitó en un video ¿Estás seguro Claudio? ¿El Zacatripas a mí me te quitó en un video? Pues sí, ¿verdad que sí Búlico? Se me hace que ese güey me quiere tender un 4 ¿A que sí? Pues nosotros nomás la pasamos al costo A ver, présteme su teléfono Es que ya no tengo datos Te quedo mal, Boleyo No lo traigo ¿Verdad que no, Búlico? Maldeto, Claudio Ni Judas se atrevió tanto Ey Espérate, Zacatripas No te pongas martillo, güey Aguarde ese jugueteto Ahorita sale tu caguama perdida Mira Qué bonita silla Tiene guardia a mano Tu culo da toques No me cambien la conversación Ahorita te voy a apagar la luz, maldeto Ey Aplácate, güey Es muy temprano Pa' que andes con tus jodas Me duele la cabeza Que te aplaques, cabrón Te estoy deseando, pues ¿No sabes detectar un crudo? Has de querer que te apague la luz, güey Más vale que te aplaques, güey Te voy a desmadrar, eh Ey Vengo, Rumena Zacatripas, asosígate No me tienes muy contenta, maldeto Y ahora, pues tú, ¿qué traes? ¿Qué mosca te pecó? ¿Tú sabes bien lo que yo tengo, Zacatripas? Ahora resulta que yo soy adeveno ¿Cómo estás en país, Zacatripas? Es que ya no te entiendo, pues, Gurumena Ves, Zacatripas Nunca pones atención en lo que yo hago Ok, pues, catecetes Pues ya me saqué los ojos de pescado de las patas Uy, pues sí me fijé que te cayeron bien, monito Y ahora, ven Hey ¿Y ahora qué te pasa, penche Gurumeno? ¿Por qué estás tristeando? Si ayer bien a gusto andabas con las cariñosas Y hasta el Majin Buu te amasacró, maldeto ¿Y ahora qué le vas a decir a la gatúbela, güey? Tu culo da toques, Quinteliano Te toca hacer el paro y decir que nos trompezamos Y caímos con talas cariñosas Garrote Ey ¿Y tú qué haces por mis territorios, Bateto? ¿Andas calando tu suerte, Capadro? Charros, Charros No te me pongas romántico, Zacatripas Que ahorita ando con mi banda Y si te vengo desmadrando, güey Bájale de huevito Pues, ¿sabes qué, güey? Ya me sientes enmuinar Llámalos, güey Porque así los vas a necesitar ¿Qué vas a hacer primero? Entren, malditos ¡Entrenle! ¿Qué, qué, ñero? ¿Qué sientes desmadro, güey? Y no era un pinche pintado acá Puro cabeceo Puro cabeceo Ya veré que son puro penche pájaro Algún, güey, no le hace No se comprometan ¡Entrenle, pues! ¡Vente, güey! ¡Vente, vente, maldito! ¡Moco, éntrale, güey! ¡Ey, ey, ey! A mansalva no, perro Ahorita te toca tu turno Ahorita tengo tus veces apartadas Para ti, perro ¡Vente, muco, vente! ¡Vente, güey! ¡Éntrale, perro! ¡Éntrale! Espérate, güey Están peleando con Moco ¡Aguanten! ¡Aguanten, vino por uno, garrotes! De todos O si quieren estarle todos Pues, échale, pues, maldito Charros, charros Después o me gustaba Sacatripas No puedes con 15 Mejor llámale al compa Chivo, güey Tal vez te haga el paro, güey Porque así te vengo Desmadrando yo solo, güey Penche, moco Si aprefuete es bien hablador, güey Y no me andes cucando Porque así llamo al compa Chivo A ese güey Si los viene degollando, güey Ya ves que así, güey Es bien sanguinario Pero por lo mientras Mejor hagan fila Porque aquí voy a andar Tomando cabezas No me quiero salpecar Es que ya saben Que me pongo bien martillo ¡Éntrale, güey! ¡Éntrale, pues! Bola de pájaros Nalgones ¡Éntrale, güey! Ahora sé, Penche Cantaliano Vamos a resolver Nuestra reensilla De una vez por todas ¿Quieres con jugateto O a mano limpia? Espérate, Penche Gurrumeno No te pongas martillo, güey Mejor vamos a resolverlo Con un piedra, papel o tijera ¿Para qué tanta violencia, güey? La vida es corta No seas pincho jeti ¡Éntrale, güey! ¡A mí me agarrote! Si le saco cuentas Y le entelejo Pues a mí me pagan por hora Mejor aquí me quedo En esta gustecidad Protégeme, señor Con tu espíritu Ni modo que me negue ¡Hey!